Bien, hoy os vengo a hablar de la saga de mi colección de juegos de la saga de Legend of Zelda. Pero ¿qué pasa? Que como siempre ya sabéis que me olvido de muchas cosas. Y el último vídeo que os enseñé era de la saga Turok. Bueno, pues lo que os quiero enseñar es en este caso dos juegos que se me habían quedado en el tintero. ¿Vale? Bueno, simplemente el primero de ellos es el Turok Remaster HD, como queréis decir, que salió pues no hace tanto tiempo y que está para Switch. Bueno, pues lo conseguí. Lógicamente lo compré. Y también la segunda parte. Sobre todo, ¿sabéis? ¿Recordáis? Comenté el problema que había con las ralentizaciones, ¿no? Con el expansion pack en la Nintendo 64, que todo en el tiempo, cuando lo he rejugado, porque lo he rejugado mucho ese juego, se hacía más molesto. Bueno, pues simplemente que veáis que aquí están. Pero no nos centremos del tema que os quiero comentar, que no es otro que la saga Zelda. Ya sabéis que es una de las sagas más importantes de la industria. Y bueno, voy a comenzar con el primer juego que jugué y luego creo que voy a seguir un orden más cronológico, porque hay mucho que decir. El primer juego que jugué de la saga Zelda, yo no lo quería jugar, pero una persona que me dio la Nintendo 64 me dijo que lo jugara. Estaba en inglés y dije, bueno, pues tendré que jugarlo. Bueno, pues no podía empezar con el mejor pie con la saga de Zelda que jugando a Zelda Kahnstein. Y se convirtió en el mejor juego que he jugado por las impresiones que me dejó de todos los que he podido tocar en mi vida. Es un juego que he jugado muchísimo. Esta versión, pues, de UCI que me terminé comprando, la de la 3DS, que estaba traducido en español, que tiene algunas mejoras. Pero sin embargo es un juego que por mucho que lo juego, siempre me pide una pantalla grande. Me doy cuenta, ¿no? Por toda la gran realidad que guarda el juego, sobre todo en su momento. El gran cambio que se presentó, podemos decir, la narrativa, en cómo se mostraban los hechos del juego. Que hoy en día es normal en todos los juegos, pero en su momento esa visión cinematográfica era algo completamente novedoso en este tipo de juegos. Bueno, supuso una revolución, muchas cosas que puedo recorrer de él. La gran banda sonora que tiene. Bueno, para analizar el juego aparte completamente. Vale, pues, Zelda, que lo tengo todavía. Solo me llegó el cartucho, es lo único que tengo. Y a partir de aquí, pues claro, me gustó a mí la saga. Pero como digo, no voy a ir cronológicamente como los he jugado, porque es que ahora mismo no los recordaré a todos. Voy a seguir un poco el orden cronológico de la saga. Con alguna excepción, para no andar ahí con tanto lío. Bueno, voy a decir que he jugado al... Bueno, me lo he pasado nuevamente. Me he pasado el Zelda 1 de NES, el Zelda 2 también de NES. Bueno, y como no sé por dónde seguir, voy a seguir por orden cronológico. Entonces el Zelda 1 y el Zelda 2 de NES los he jugado, me los he pasado. Y los voy a enseñar porque los tengo aquí. Los voy a enseñar luego duplicados, pero los tengo aquí. Bueno, veis aquí el Zelda 1 de NES, Roma de Embajadores, de la 3DS, Zelda 2. Y también tengo aquí el Forest Wars, Aniversario Edition, que en el momento no lo puedo jugar. Cuando salgo esta versión de Aniversario, ya tienes un ente especial que te ayudaba al juego. Esa versión multijugada de los Zelda. Bien, después de los dos de NES, vendría para mí decir de los dos de NES que me gustaron los dos. Me han gustado los dos. A la gente no le gusta el segundo. Yo diría que incluso es mejor que el primero y me gustaría incluso jugarlos. La mejor versión para mí fue esa Link to the Past, que para muchos es el favorito de todos. Claro, yo venía de probar el Zelda 64, estaba conociendo los juegos de Zelda. Cogí este, le faltaba esa narrativa tan extensa, tan elaborada y por eso me decepcionó. Lo compré nuevo y lo terminé vendiendo, pero ya como veis aquí sabéis que lo he vuelto a comprar y quiero volver a jugar cuando tenga tiempo. Bueno, pues, después del de NES, nos quedaría el del primero de Gen Boy, el Link's Awakening, que también lo tengo aquí en la 3DS. Recuerdo que hubo alguna promoción un poco extraña de algo y ahí lo estáis viendo. Link's Awakening. Pues este juego también, por el momento que me encontraba, lo jugué en su momento. Estaba jugando los Zelda, no me pareció tan gran cosa y sin embargo a la vez cuando lo jugué, cuando lo he jugado, ha pasado el tiempo y yo quiero volverlo a rejugar. Y he dicho, sí, no me gustó porque quiero rejugar, ¿no? Aunque la historia era corta, pero era buena. Tiene esa magia que se dice, ¿no? De los juegos de Nintendo. Y rejugándolo sí que sí, sí me ha gustado. Me ha gustado el Isawa Kenny y lo considero de los mejores celdas. Bueno, luego sabéis que vinieron los Oracle, Oracle los Age, Oracle los Simpsons. Los he jugado los dos, los he rejugado. Este me lo dio el compañero del canal, no sabe lo que hizo, esto está muy valorado. Bueno, aquí tengo estos dos. Y ahora sí que ya vamos a seguir con el orden normal en el que los fui comprando, ya de salir a cada uno de ellos. Porque estos los he conseguido, estos los he enseñado un poco, de maneras un poco extrañas. Pues entonces, el que toca, el siguiente que toca, bueno, estoy dudando, estoy dudando, ¿cuál enseño? También lo digo cronógicamente, bueno, voy a empezar por este. ¿Vale? Este venía con el... Este venía con la GameCube, como estáis viendo. Y descubrí, bueno, incluye cuatro juegos clásicos, como bien dice aquí. MiniDisk, folletito, aquí, con sus instrucciones, muy rápidamente, de cada uno de los juegos. ¿Qué juegos serán? Es aquí donde me pasé el ADNES, el 1, y el 2 no, el 2 ya lo jugué de otra manera. El Karenoftime, y el Majora's Mask, que es aquí la única versión que lo tengo para jugar. Me lo dejaron en su momento, familiar, me lo dejó, me lo pasé, y luego lo he rejugado por aquí. Y no me da por comprar la versión del 3D, porque no me aporta poco. No es como el del ADNES 264, o sea, en el que ya la traducción sí que me hace, pero ese Majora's Mask ha quedado ahí, aunque luego, como digo, también es un juego a tener... Tiene su personalidad, que es lo que tienen los juegos de Zelda, cada uno de ellos, su personalidad. Bueno, pues este colecto es de editores, también muy valorado. Pasamos a uno de mis favoritos, el Miniscar, que lo estáis viendo aquí. Ahora no tengo aquí el cartucho a mano, bueno, anda por ahí. Muy bien conservado. Tal vez con el paso del tiempo han empeorado ya un poco el juego. Tengo tickets de compra. No, ya no se verá aquí ni lo que pone. Bueno, manual de instrucciones, completísimo, con un montón de idiomas. Índice, fin de la partida, los contenidos, piedras de la suerte, personajes. E0, me encantó el personaje que acompañaba. Siempre me han gustado, hay gente que no. Los secundarios. Tenemos aquí este Zelda, prezo de Wild, donde no hay secundario, ¿no? Queriendo romper todas las convenciones de Zelda. Me gustó mucho E0. Y bueno, tenemos aquí algún... ¿Aceitito de publicidad? No. Solo detención de seguridad. Y bueno, pues pegamos un poquito la caja como es. Pues me gustó mucho este Zelda. Lo he rejugado bastantes veces. Y vamos a pasar ya a... Bueno, no vamos a seguir con portátiles. Estoy pensando que me queda el que inspiro esta estética de esta Zelda. Que no es otro que The WinWay, que es un juego que a mí siempre me cautivó en cuanto lo vi desde el primer momento. Parecía un poco raro en los vídeos promocionales, pero en cuanto lo vi en el movimiento realmente con ese colorido que tiene. Me gusta más este colorido que incluso esa versión HD para la Wii U. Pues me... Me gustó muchísimo. El juego también, muy bueno. Y eso a pesar de que tiene muchas taras en cuanto a nivel de desarrollo. Porque la GameCube no estaba vendiendo bastante. El juego salió con prisas. Hay decisiones cuestionables. Pero aún así, tiene muchísimas cosas que apartar. Ahí lo tenemos. Manual de instrucciones. Aquí sí que nos vamos a cargar un poquito, que está todo color. Entonces tenemos aquí publicidad. Pizzle Joy, que no lo he jugado. Pink Mindos sí. Y el manual. Como eran los manuales, como Dios manda. A todo color, con los personajes. Tetra. Vale. Me gusta mucho cómo concluye la historia. Su relación, cómo empieza también. Muy minimalista. Minimalista, perdonad. Estoy pensando en otras introducciones que son muy parecidas. Pero me gusta la introducción y la conclusión. La banda sonora también vuelvo a destacar. Bien. Y después de este, sí que nos vamos a pasar ahora a los portátiles. Entonces, el primero de ellos, el Phantom Hourglass. Bueno, pues con toda la religión. Juga mucho al online, aunque la gente hacía mucho, o se desenganchaba mucho. Los Rise Keys. Muy buenas innovaciones con el manejo táctil, los puzles. Pero luego, cambio tanta seguridad que no te termina de verse. Aquí está el Miniscap. Que no termina de verse como un Zelda con esos cambios que hay. Aquí este ticket sí que conservará. Aquí sí que se conserva. 35 euros. 35 euros. No sé qué se compra aquí. Una película, algo que no sé. Qué sería. Bueno. 35 euros me costó de salida. Pues bueno. La conexión es la conexión en el Wi-Fi. Publicidad. Los puntos de Nintendo. Rascados, por supuestísimo. Publicidad de la Lite. Donkey Kong. Junker Climber. Lo empecé a jugar. Pero me he terminado cansando. Nintendo si lo he jugado. El Ray Training. New Super Mario Bros. Que lo he tenido y lo he vendido. Mario Kart también lo he jugado. Super Mario Galaxy lo tengo. Metroid Prime. También. Y el manual. No es de los más favoritos de los que me gusten. Este. Y vamos a pasar con la siguiente versión de la DS. El Sprint. Me gustó más. A pesar de que eran las vías de tren. Que bueno. Como con el barco. Estabas limitado por un poco por el recorrido que hacías. Me gustó mucho. Y la única pega es esta. La flauta. Nunca. No sé cómo se llamaba ahora. La flauta. Nunca entendí cómo funcionaba. Bueno. Ya me regalé el teléfono. Y estaba comentando. Que el único problema de este juego para mí es. El uso de esta flauta. Tenías que estar soplando mientras la tocabas. Y nunca lo tenía de entender. Mucho que lo explicaron. Era un tipo que recorrer de cabeza. Miraba a internet. A todo el mundo le pasaba lo mismo. Y no sé cómo se ha creado en el juego con esos problemas. En cuanto a este tipo de jugadas. Porque la idea es buena. La idea es buena. Pero la verdad en general me gustó mucho más. Este Spirit Track. Más que de Phantom Hourglass. Y bueno. Pues igual. Folletitos varios. Y se gastará el ticket. También de cuánto me costó el juego. Este. Me costó 31 euros. 31 euros. Y ya os digo que. Que de salida. Bueno. Folletitos de publicidad. Mario Kart. Mario & Luigi. No me han terminado de gustar los Mario & Luigi. Profesor Layton sí. De hecho he jugado todos. La cuarta parte. Rhythm and Paradise. Empecé a jugarlo. Son muy malos. Para los juegos de ritmo. Y vamos a ver qué más hay aquí. Nintendo. New Super Mario Bros. Wii. Que sí que lo he jugado. El Kart también. Wii 6 Plus. Que lo tengo. Y el Wii Sports. Rassort. Bueno. En su momento. Y aquí vemos también. A todo color. El manual. Los artworks. Toda información. Del juego. Bueno. Pues muy. Ahí estaba. El portugués. Muy bien. Bien. Mientras que esto sucedía. ¿Qué estaba sucediendo? Pues. Con los juegos. Las versiones de. De sobremesa. De Zelda. Bueno. Perdón. Que os he enseñado. Los juegos. No sé si os he enseñado los cartuchos. O las tarjetitas. Aquí los veis. Las tarjetitas. De Phantom 4 Glass. Y aquí. Como estáis viendo. Spirit Tracks. Bueno. Pues de Gamecube. No lo cogí para Gamecube. Lo cogí directamente. Para la Wii. Por las novedades en el control. Toadles Princess. Con Midna. Midna. No sé. Me gustan mucho los secundarios de Zelda. Cuando están sacados. Y Midna también de mis preferidos. Bueno. Aquí lo estáis viendo. Igual. Publicidad de la Wii. De salida con la Wii. Que compré el juego. Pues proyecto de publicidad en su momento. Wii Sports. Esto es Pint 3. Que he dicho que lo tengo. Para tener un worst 2. No. Pero uno sí me lo he pasado. El Wario World. También. R de Steel. Muy malo. Super Smash Bros. Pro. Que lo tengo. Bueno. Manual. Igual. Todo color. Con un montón de ilustraciones. De la historia. El juego arranca lento. Tonos muy oscuros. Ahí veis a Midna. Aquí se explicaba un poco. No era realmente utilizaba el control por movimientos. Era algo. Que lo simulaba. Para apuntar. Recordar que este juego. Es de la versión de King Q's. Es la buena. Aquí se invierte. Todo el juego. Lo que implica que. La fotografía. En cuanto a las escenas cinemáticas. Están trabajadas. Pues se pierda. Y es algo que a mí. Bueno. Pues me ha dejado ahí con una espinilla clavada. Pues no ver lo que tenía que ver. Y ahora sí que ya el juego específico. Para el control de. De la Wii. El Skyworks World. Este juego me dio 3,3 millones de copias. Finalidad de la Wii. La versión HD que acaba de salir para la Switch. Parece que está rompiendo moldes. Como se dice. A ver cuánto vende. Porque es el mismo juego. Con apenas cuatro mejoras. Y que se venda. Hombre. El juego. Tiene su personalidad. Y ya se ve directamente con la estética. Ya habéis visto el Win-Way. Que era una estética. Toilet Spinning se utilizó otra. Tampoco terminó de gustar. Parece que hicieron lo que demandaba el público. Y aquí entra un poco el debate de la creatividad. Si da al público lo que quiere. O realmente el público no sabe lo que quiere hasta que lo tiene. Yo prefiero que innoven. Y hagan algo siempre distinto. Y aquí está estética. Que en su momento lo jugué ya en televisión plana. Y claro. No he podido apreciarla en todo su esplendor. El aniversario. Pues venía con la banda sonora. De Zelda. 45 minutos de creación. Y luego veis aquí ya. Lógicamente. El juego. Vamos a ver también cuánto me costó. En su momento. Juego de la Wii. 40 euros. Ahí lo estáis viendo. 40 euros de salida. Vamos a ver qué más hay. Folletito de publicidad. Advertencias varias. Vamos a ver qué juegos hay aquí. El final de la Wii. Figurados. Ya no recortaba esto. Un mensajito aquí. Miyamoto. Onuma. Kogikondo. Del caso. Un cargado de la banda sonora. Miyamoto. Onuma. Formando la trifuerza. Bueno. Pues comentando ahí un poco. 25 aniversario. Los años pasan rápidamente. Ahora estamos en el 35, ¿no? Si no recuerdo mal. Wii Party. Bueno. Wii Fit Plus. En el Kronikers. Que sí que lo he jugado. Que lo tengo digital. Y juegos varios. Y el manual. Bueno. Pues ya sabemos cómo son los manuales. A todo color. Y nos explican. Bueno. Pues todo. Notas. Consejos para tu aventura. Esto es. Vale. Una pequeña introducción. Vale. Y ahora que estoy notando es que el manual es mucho menos denso. Es mucho más. Está adelgazando. No son como otros manuales. Ya buscaba eso, ¿no? Ya reducir ahí lo que es la importancia del manual. Vale. Pues después. Esta generación. Vamos a pasar a la de la 3DS. Bueno. Ya lo comentaré. En la 3DS. ¿Cuál es el que compré? Bueno. Pues ya lo he comentado. Al final. Ocarina of Time. Ocarina of Time. 3D. Que. Como digo. Solo he hecho algunas mejoras. Mejoras gráficas. El 3D. El idioma. Aunque entiendo perfectamente o casi todo en inglés. Solo voy a buscar la traducción. Bueno. Pues cuando estoy jugando. Que estoy de ocio. Quiero que me hablen. No quiero complicarme. Y para mí fue decisivo. Luego con unas horas más. Como lo tengo en español. Pues no. No implique que lo comprara. Venía con esta carátula. Caja conmemorativa. Estuve por quitar la pegatina. Vi que se iba a dañar. La dejé. Y no. Un poster. Que hay aquí. Bueno. Rupias. Y lo he dejado tal y como está. Y la carátula que más me gusta. Pues es esta. Puntos de Nintendo. Aquí ya el manual desaparece. Publicidad. De la. XL. Ya tan pronto salió la XL. Yo el juego lo compro de salida. Entiendo que en aquel momento la 3DS no estaba vendiendo bien. Pues suelo que la sacaron. Ni Super Mario Bros. Lo he jugado. Paper Mario también. El 3D Land. El Mario Kart lo tengo. Luis Masion 2. Lo tengo. Profesor Leighton. Este. Este es el que no ha jugado. Kiezy Carus también lo tengo. Castlevania. También. Bueno. De aquí ya. No realmente un manual. Esto ya es. Tomar a uno por tonto. Que vengan luego los monoles en digital. Pero siempre os agradecía tenerlos en el papel. Bueno. Pues este es el primer Zelda. El siguiente. A Link in Between Cores. Me ha gustado mucho. También este juego. Tendría que borrar de jugar. Es como el que dices. Que si tuviera tiempo. No tienes tiempo de jugar. De rejugar todo lo que tienes. Muy bien el efecto 3D. Igual se le puede invertir la. La. Carátula. Yo se la he dejado tal y como está. Hyrule. Y luego Rul. Rul. Ya no sé ni como. Que era ahora el nombre. Como siempre. Estás pensando en varias cosas. Estás con el vídeo. Y no recuerdas. Bueno. Pues. Mirar aquí. Puedo ver. Cuánto me costó. Creo. Vino con una camiseta. 45 euros. Aquí ya más caro. Vino con una camiseta. Ah no. Este es el Locaring of Time 3D. 45 euros que costó. Felicidad. Y aquí mi manual de instrucciones. Sí. Viene un objeto de información. En el que dice básicamente. Que el manual de instrucciones. Está en el cartucho. Lo bueno es que sabes que como es Nintendo. No es todos los gráficos. Se centran más en cambiar las maneras de jugar. Y van a seguir sacando juegos con esta perspectiva. De hecho los ha seguido sacando. Vamos a ver si metemos correctamente. Ahí está. Pues ha seguido sacando. Bueno. Pues entonces el siguiente sería. Que veis el juego también. Que nos lo he enseñado. El siguiente sería el de Wii U. Que no lo compré para la Wii U. Y lo compré pues. Para la Switch. No está aquí el juego. Los tengo. Por ahí metidos. Porque como los hago uso. Y después. Nos quedaría ya para terminar. El Luis Agua Kenny. Porque igual lo tenía. Pero estaba en inglés. No estaba en español. O sea que lo tenía la digital. Cambia muy poco. Gráficamente. Hay dos o tres mejoras aquí. Pero es el mismo juego. Octavo de las nadmorras. Ni siquiera lo he probado. Bueno. Y hasta aquí mi colección de juegos de la saga Zelda.